qué pasa qué pasa familia super activo contentísimo señores estamos aquí en la ciudad de mary bueno en el estado de maryland bueno ya llegando a este a delaware increíble señor esta semana la semana pasada y esta que apenas está empezando me ha tocado viajar mucho a la parte sur principalmente último pero hoy no fui a bóltimo hoy fui antes y solté una carga y ya estoy subiendo otra vez a new york este ok este vídeo más que nada se lo quiero dedicar a un comentario que me hicieron en youtube alguien que no conozco un seguidor me hizo un comentario y básicamente este vídeo va a eso que está lo que usted tiene que estar viendo lo que él me comenta y dentro del comentario me hace una pregunta ok dice no tengo cdl quiero comprar un camión de 26 pies para hacer amazon relay deja dinero gracias este para iniciar lo primero que te voy a felicitar por la decisión o por lo menos por haber pensado o tener la idea de crear tu compañía independientemente sea de lo que sea que sea postro de lo que sea pero de personas así como tú es que queremos no me entiende que tengan iniciativa de progreso de que quieran tirar para adelante nosotros venimos aquí a eso a tirar para adelante entonces de verdad que me sentí bien al ver tu comentario de hecho ya te mandé este un mensaje privado este el que me conoce sabe que yo empecé el mundo de la camionada en estados unidos en eso mismo en los boxers de 26 pies entonces yo no te puedo decir mundo un mundo o sea no te puedo pintar un mundo con eso porque cada quien hace su propia experiencia me explico tú te estás enfocando en algo que muchos de nosotros cometemos un error tú me haces una pregunta deja dinero este discúlpame brother pero lo primero lo primero que te tengo que decir que no te enfoques en el dinero porque tú estás creando una compañía algo nuevo que tiene que tener en cuenta que por lo menos por lo menos el primer año vamos a decir o vamos a poner los primeros seis meses tú estás tratando de recuperar un dinero de una inversión que lo acabas de hacer ojo y se lo he dicho en otros vídeos no vean eso como un gasto no es un gasto es una inversión que tú a mediano corto o mediano plazo vas a recuperar siempre y te acuerdas como te vaya a la hora de hacer las cargas entonces otra cosa a considerar que tú dices bueno y deja dinero es que los precios de la carga te varían tú puedes hacer dos, tres, cuatro días la misma carga, la misma hora, el mismo sitio la misma entrada y la misma salida para que me entiendan tú vas a recoger en un mismo sitio y vas a dejar en el mismo sitio y quizá uno o dos días el precio de la carga va a ser similar pero va a llegar un momento que el precio va a variar quizá mayor, quizá menor, esperemos que sea mayor entonces espero, espero que alguien no te esté vendiendo sueño de que si te deja o que no te deja por eso te digo no te enfoques en el dinero rápido que te pueda dejar más sin embargo tú tienes que tratar de enfocarte en sacar, en recuperar tu inversión vuelvo y te repito, mira es una tremenda idea yo conozco a alguien que empezó con uno fiao, ok, hablando claro cogió un dinerito prestado, empezó con uno el pana tiene 12 camiones ¿se puede? claro que se puede brother oye, ¿necesitas ir a él? tú no necesitas ir a él punto que tú tienes que tener a consideración si eres tú quien va a manejar el camión o si tú vas a poner a alguien a manejar el camión si eres tú, ya tú sabes que ese pago de ese driver tú no lo tienes que sacar porque eres tu mismo camión que tú vas a manejar otro punto de consideración el combustible, el gasoil tiene que saber yo para Miami no conozco porque el pana a los que quizá no leyeron el comentario el pana dice que va a ser Amazon Relay en Miami yo digo el pana, pero realmente yo no lo conozco traté de conseguir el nombre de él en YouTube y no, no me salió discúlpame ahí, viejito entonces, yo básicamente te voy a dar la diferencia que no estoy supuesto pero para que tú entiendas si es por si acaso que tuviste ¿cómo se llama? el precio de una de 53 pies a un 26 pies entonces para así que tú quizás considere quizás, no estoy diciendo que lo haga oye, me vuelvo y te repito tu idea es genial yo lo quería hacer yo lo quería hacer pero un día entendí que era preferible sacar la CDL para en vez de comprar un boxeo cómprame un trailer un camión un tractor entonces lo primero que tú tienes que considerar básico eres tú quien la va a manejar sí o no ok combustible ¿qué tipo de ruta yo voy a hacer? Amazon independientemente que sea para boxeo o que sea para trailer lo único que hace es power only alguna que otra carga alguna que otra carga son que requieren trailer pero requieren trailer cuando tú tienes un trailer de Amazon que ya tú estás terminando que tú terminas o por ejemplo yo que conozco un offside que yo puedo ir recoger una trailer de Amazon y hacer el ese tipo de delivery que requiera una trailer no es que requiere la trailer tuya porque Amazon tiene su trailer pero para el boxeo que es lo que básicamente estoy tratando de explicarte en este video hace power only otra cosa que tienes que tomar a consideración este los bloques son de 13 horas igual que para un trailer 13 horas a menos que tú decidas salirte fuera del estado o qué sé yo a veces aparecen cargas que te dicen de un día y ocho horas realmente no es un día y ocho horas lo que pasa es que tú vas a empezar tarde de la noche vamos a decir un tipo diez, once de la noche y ya la fecha cambia y ya tú sabes que tienes que manejar prácticamente del día siguiente una ocho, nueve, diez horas y por eso te ponen un día y tanta hora un día y ocho horas por ejemplo pero lo que sí yo no te puedo eh dar mi opinión es de los precios de la carga en Miami yo no conozco los precios de la carga ni siquiera para los trailers yo sí veo en el board carga para trailer de Miami a New Jersey o de Miami a Pennsylvania o de Miami a Massachusetts o a Connecticut y a veces salen buenas a veces salen malas a veces pero para boxers yo voy a estar colocándote este precio y rutas para los boxers en este video entonces básicamente eso es lo que te quiero decir este vuelvo y te repito tremenda idea brother te felicito bendiciones espero que algún día encontrarnos en la calle y si algún día decides comprarte un tractor para mover cajas de 53 pies tú me tiras olvídate y cuando viene a ver Dios nos junta por ahí como dicen y hacemos un corito ¿me entiendes? ahora vuelvo y te repito mi humilde opinión no te enfoques en el dinero que tú vayas a sacar enfócate en tratar de sacar tu compañía adelante porque tú tienes que recuperar una inversión que tú vayas a hacer independientemente de lo que te cueste el camión entonces este asesórate con alguien que tenga un board chequea antes de meterte en lleno si tú no si tú no tienes los conocimientos de de la pizarra chequeate los precios chequeate los precios eh a cuánto te van a pagar la milla el combustible cuánto te va a salir el viaje y lo mínimo que tú te atreverías a mover tu camión para hacer un viaje para que luego no te veas en la necesidad de andar cogiendo o de estar cogiendo eh vamos a decir carga muy barata que no te puedan cubrir porque quizás eh tú tengas que hacer algún tipo de de gasto tanto personal como de la compañía entonces eh se puede si se puede se puede eh querer es poder yo empecé bien 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 abajo aunque no creas empecé eh como en Boxstroll manejando para alguien primero manejé para una compañía que se llama Unitex como era es lo mismo luego de allí me fui a manejarle a un Boxstroll a alguien que hacía Amazon Relay y ya yo tenía la idea de comprar mi camión de hecho ya yo yo vi camiones para comprarlo y dije no me voy a aguantar un poquito porque ya yo estaba en el proceso ya yo había iniciado el proceso de la CDL y me quemé en la primera vez que fui a Morovehículo me quemé y un año después óyeme un año después volví a Morovehículo ya decidido a pasarlo y a darle con todo y así fue que lo hice y 1, 2 y 3 pasado mi permiso fui 1, 2 me quemé la segunda vez porque ya andaba en la calle que ya iba llegando a Morovehículo y llegué a un semáforo sin el cambio óyeme esto y me quemé porque llegué porque llegué a la línea del semáforo sin un cambio el instructor me dijo sabes que tú hiciste todo excelente pero ese error que tú acabas de cometer yo no te lo pudo permitir ven en dos semanas y esperamos que te toque conmigo y acuérdate no te paren ningún semáforo sin el cambio ok me sentí mal yo quería decirle del mal que se iba a morir pero ese es su trabajo él pudo haberme dado ese chancecito y no lo hizo pero la cuestión es que el tiempo de Dios es perfecto entonces vuelvo y te repito yo te felicito por tu decisión por tu pensar por tu por tu querer echar hacia adelante bendiciones para ti para tu familia brega se puede pero primero asesórate si tú quieres en los mismos comentarios de este video tú me puedes dejar saber y yo te puedo mandar imágenes en privado del board para que tú te asesores obviamente te voy a mandar lo que tiene que ver con 26 pies también te puedo mandar de 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 53 pies para que tú mismo puedas ver la diferencia o si tú conoces a alguien le dieron board de Amazon de pregúntale si él te puede permitir que tú puedas ver los precios de la carga te di también estoy enfocando en eso porque esa fue la pregunta que tú me hiciste dentro del comentario entonces vuelvo y te repito no te enfoques en el dinero que tú vas a ganar si no enfocas en tener que en sacar tu compañía adelante que ya después todo lo otro te va a caer cuando viene a ver tú te compras uno dos tres cuatro y cinco camiones y quién sabe tú me entiendes entonces este vuelvo y te repito yo empecé haciendo Amazon Relay en un box con un chofer se coge su pelita igual que aquí también la diferencia es que nosotros tenemos una cama que si no paramos y tú también lo puedes hacer en el box te tira a algún lado te echa una pavita y tú el mundo feliz haga su cosa a tiempo llega a los puntos a tiempo y si no no se te olvide por un delay te estoy dando tips que tú no me lo preguntaste pero son cosas que tú tienes que tener en cuenta a la hora de meterte en el negocio no sé tampoco me pusiste en el comentario no sé si tú tienes algún tipo de experiencia con Amazon Relay pero si no yo creo que tengo un video allí que de hecho tengo otro con una actualización que Amazon hizo que lo voy a subir donde es más mira yo me atrevo a hacer algo ese video que yo edité yo me atrevo a volverlo a grabar de nuevo para entonces enfocarme entre el trailer y el 26B y también aquí con la tableta que yo ando con la tableta y el Google abierto aquí mostrarte no lo hago porque ahora mismo voy manejando tengo que entregar esta carga bueno carga no caja yo ando con una caja vacía y tengo que llevar a Staten Island y tengo que entregarla a las 8 de la noche y ya van a ser las 6 y todavía estoy a una estoy a una 133 millas aproximadamente de mi destino sueno moco del lujo de estar parándome con todo el amor del mundo te hubiese mostrado aquí pero lamentablemente no puedo ahora mismo no puedo este bueno básicamente es eso enfócate en tirar tu compañía para adelante cómprate tu camión si eso es lo que tú quieres si tú crees que o sea considera también sacar la CDL para que en un futuro si tú decides comprarte un camión un tractor ¿no? tú puedas mover tu camión tranquilo que puedas hacer tu cosa ojo lo dije en el principio del video si eres tú quien va a manejar y todavía siendo dueño de compañía no pesa señores no pesa tener la CDL en la mano cualquier vaina que se te presente te lo digo así hablando llano cualquier cosa que se te presente tú tienes ahí incluso para donde jalar a tú trabajar como chofer incluso tú teniendo tu camión trabajando box porque quizás tú entiendas que el camión tú lo puedes dar a alguien que le va a pagar aproximadamente lo que se paga para un box o un driver pagándole bien ¿ok? entre los 100 130 dólares si no mal recuerdo entre los 100 a los 130 dólares por ruta por ruta so si tú vas a pagar menos que eso perdóname pero quizás no te duren los choferes quizás alguien lo coja para coger experiencia y te va a durar uno, dos, tres perdón cuatro meses y se te va espantado porque quizás aparezca alguien que le pague un poquito mejor ahora si eres tú ya tú sabes que la carga que tú cojas va a ser para tu pagar de tu gasoil tus gastos y tu dinerito ¿sabes? so mete mano espero que tu duda yo la haya respondido si no coméntame y si tengo que hacerte otro video ahí sí llama tranquilo mostrándote detalles este yo lo hago vi el comentario esta mañana hice lo que tenía que hacer y no quise durar mucho para responderte porque cuando viene a veces me pasa son mil bendiciones vuelvo y te repito te felicito por la decisión por el deseo de superación realmente eso me llena a mí muchísimo aunque no te conozca porque yo siempre he dicho siempre lo he dicho de que llega aquí nosotros venimos aquí por un propósito y al que no le guste que se joda tire para adelante no se lleve de consejo negativo de gente que eso no se puede que te va a salir muy caro que lo toque el gasoil no se lleve el que te hable negativo escúchalo porque tiene que escúchalo por educación pero usted sabe dividir usted sabe lo que está bien y lo que está mal bien es usted mete mano en su negocio irá para adelante como todo toro ok entonces por difícil que tú lo veas no es difícil es complicado si lo es acuérdate que no te lo comenté ahorita si tú vas a trabajar con alguien que tiene su board tiene que preguntar a esa persona si te va a incluir en su seguro si no te va a incluir en su seguro lamentablemente ya ahí tú te vas a tener que ver la obligación de abrir tu compañía y aparte de abrir tu compañía sacar los permisos de la compañía y sacar el seguro para el camión son puntos que tú tienes que tener a considerar ok si tú quieres un poquito más detalles ya de lo que tiene que ver con la creación de la compañía creo que yo dejé un video creando una compañía o están en uno dos tres videos no recuerdo pero hay un videito por allí si tú necesitas saber algo exactamente de los boxers yo puedo hacer contacto con alguien que me asesore un poquito mejor y así yo poder porque realmente con la creación de una compañía para boxers yo no tengo mucho conocimiento pero básicamente es eso brother vuelvo y te repito para adelante con PCDS como dice un pana de dominicana adelante con Dios siempre meta mano se puede punto a considerar vuelva a repetirte y recapitulando ya para terminar si eres tú que lo vas a manejar si o no tienes que tener en cuenta combustible qué tipo de carga a dónde te vas a desplazar que son 13 horas que vas a durar en la calle lo que te quiero decir no te lo quiero no quiero que lo veas en punto negativo sino en punto a considerar ok este que otra cosa que no se me pase porque estoy es del caco dándole el reway que estoy me estoy yendo vamos a decir a dos años atrás cuando yo manejaba boxers este nada básicamente eso para adelante cualquier cosa estamos aquí recuerden mi gente comenta suscríbanse compartan discúlpenme que me vais sin despedirme mi nombre está en la esperanza para aquellas personas que solo ven el canal bienvenido gracias por ver el video este mil bendiciones no se pierdan viene un videíto interesantísimo por allí bueno tengo como 6 videos realmente el proceso de edición tengo que llamar ¿cómo que se llama? a postproducción tengo que llamar a postproducción a ver cómo va el proceso de la decisión de los videos no se me vaya a mí no se me pierdan bye bendiciones espérate espérate no te me vaya no te me vaya aquí al final del video al final del video voy a tratar de dejar varios precios de carga para los 26 pies y 50 no no los 53 no me voy a enfocar en los 26 pies que fue el punto principal del comentario que el señor me hizo y ahí tú entonces vas a entender más o menos los precios en New Jersey no en Miami New Jersey que es la zona donde yo vivo y donde sale la carga de mi board vamos a decir que no es mío pero ya tú sabes ahora sí nos vemos en un próximo video bye bye chau chau